Ahora voy a tocar por solear las falsetas que suelo poner a mis alumnos. Voy a establecer un orden para que cuando alguno de vosotros tengáis alguna duda o algo, o no podréis grabar un vídeo, lo podéis mirar aquí en YouTube y lo podréis ver. Las voy a tocar muy despacito, muy despacito, para que se vea claramente dónde va cada cosa, ¿vale? Un, dos y... Ya haría esta, que los movimientos van en la tercera cuerda. La derecha hace, con el pulgar, tercera, y con estos dos dedos, con índice y medio, segunda, primera, segunda. Que quede así. Hecha una tercera. Dos, cuatro, dos. Piso traste tres y traste cuatro. Seis y siete. Piso con esta corda, sin moverle, el traste nueve de la cuarta cuerda. Doy sexta. Cuarta, tercera, un golpe, y subo con el pulgar para arriba. Y lo vamos hacia atrás. Hacer un poquito aquello. Lo que le sigue. Sol, séptima, pisando el traste tres de la cuarta. Y hacemos el arpejo igual, segunda, primera, segunda. Hacemos sexta, quinta y cuarta. Do con séptima, pisando el traste tres de la tercera. Quinta, cuarta, tercera. Y ponemos este acorde, que es el fa, este que ponemos en soleá. Dos en la tercera, tres en la cuarta. Uno en la primera, y tres en la segunda. Ahora vendría esta, que es cejilla al cinco, y piso el siete de la cuarta. Doy C sexta, presia ascendente. Cuarta, descendente. Y el ligado que voy a hacer aquí, en el traste siete de la primera, le voy a hacer con el dedo medio, para no tocar dos veces con este dedo. Que sería así. Y con este... Lo mismo hago aquí. Aquí antes tenía la menor. Ahora voy a hacer sol, pero solo pisando el dos de la tercera. O sea, pero el cuatro de la tercera, y cinco de la cuarta. Y lo mismo. El ligado, ahora, es muy importante con este, para quedar dos juntos. Y el fa lo mismo. Tiene. Esto es. Bajo de cuarta a segunda. Tiro. ¿Lo veis? Bajo de cuarta a segunda. Tiro la tercera. Ahora el ligado en la cuarta. En la quinta lo mismo. Y cierre sin a la sexta. Porque ya el ligado ha ocupado el tiempo del cierre. Y acá. Luego pongo esta. Lo despacito, nada es que la subida. Que es lo importante. Me voy a poner, a ver, cómo me pondría para que se diera bien la mano. Piso uno en la segunda y dos en la tercera. Hasta aquí, como las dos primeras veces. Luego piso el traste dos de la cuarta y tercera. Cinco en la quinta. Tres en la cuarta. El dedo que pisa la cuarta me le llevo al traste dos de la cuarta. Y este le subo arriba a la quinta. Piso traste dos de la quinta. Tres de la sexta. O sea, cinco de la sexta, tres de la quinta. Tres, uno y cien. Y ahora venía el trémolo. El trémolo, acordaos que es una técnica que es índice. Anular medio índice. Por lo tanto, antes de empezar con esta falseta, tenemos que tener un dominio del trémolo. Ya consejo siempre tener este dedo vigilado, que es el que peor va siempre en los trémolos. Si tenemos la mano torcida, va a tender a tirar fuerte o a dar a la segunda. Todo lo resta que se pueda y el dedo en una postura que aunque yo tire muy fuerte, no dé a la segunda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Ya teniendo esto controlado, pues vamos a la falseta de trémolo. A ver si se me da así. Yo creo que sí. Dos en la tercera. Tres en la cuarta. Y cinco en la primera. Y debajo, quinta. Cuarta y tercera. Rápido que ir así. Y así. Luego, un traste menos. Y sexta, cuarta y tercera. Seguro bien todo bien. Mira, ese sería el cinco, ocho. Cuarta, tercera y segunda. Debajo. Aquí piso. Seis en la segunda. Siete en la tercera. Siete en la primera. El mismo acorde en el traste tres. Los mismos bajos. Y aquí el mismo acorde en el traste dos, pero cambio el bajo. Meto la sexta. Sexta, cuarta y tercera. Que es así. Y al sol. Igual que la falsedad de sexta, quinta y cuarta, pisando la cuarta ahí. Y ahora después de eso vienen las falsedades del arpegio, que suele ser la última que pongo. Aquí en la soleada. Es una soleada de primer nivel. Pero vamos, que es complicadilla. ¿Vale? Pongo la menor. Y hago quinta. Arpegio. Después el dedo que pisa la cuarta en la menor. Menos subo al traste de la quinta y doy a la quinta y arpegio. Luego doy a la cuarta al aire y arpegio. Y el movimiento queda así. Do mayor. Quinta, cuarta y tercera. O podemos hacer... Bueno, la suelo poner así. Que puede valer de dos maneras. Pero vamos, yo la suelo hago quinta y bajada de la cuarta. En do hago quinta, cuarta y bajada de la tercera. Y el dedo que tengo pisado en el do, que es la segunda cuerda, le dejo puesto sin levantar. Y aquí hago tres, dos, uno. Tres, dos, uno y cierta. O sea... Y hacemos... Aquí para terminarla, fa, un ragueo. Pongo este acorde que es uno en la sexta, uno en la cuarta, dos en la quinta y dos en la tercera. Doy un chaco en la mano. Y hago un mi mayor. Nada más que en lugar de pisar el traste de la cuarta, me lo llevo al traste tres. ¿Vale? Bueno, pues ahí van esas soleadas. Para todos ustedes. ¡Gracias!